Catarina Bómbora, esposa del líder protestante del movimiento de la reforma, Martín Lutero, se le considera una participante crucial en dicho movimiento debido a su labor junto a su esposo, al definir una vida familiar protestante, proveyendo un valioso ejemplo de matrimonio dentro del clero. En 1504, insatisfecha con su vida, sentía curiosidad por el nuevo movimiento de la reforma, y poco después, junto con otras 11 monjas, conspiró para huir, en secreto, una acción peligrosa castigada con la muerte. Catarina contactó a Martín Lutero, rogando por su ayuda. La noche antes de la Pascua de 1523, Martín envió ayuda a las monjas, por medio de un comerciante que regularmente llevaba el pescado al monasterio, para que escaparan dentro de algunos barriles de pescado. Martín pidió a los padres familiares de las mujeres, que le ayudaran escondiendo a las prófugas, pero se negaron a dar refugio a las monjas desertoras. Era un crimen bajo el decreto canónico. Catarina creció de manera constante en su estudio de la Biblia. En una ocasión, le confió a Nicolás von Ansdorf, amigo de Martín y compañero de la reforma protestante, que ella estaría dispuesta a casarse solamente con Martín o con él. Martín creía que el matrimonio con una refugiada de la abadía podría resultar en un escándalo, incluso dañaría la causa. Finalmente, Martín Lutero se decidió. En 1525, el antiguo monje y la ex monja celebraron su boda, al día siguiente en que Martín se lo propuso. Catarina tenía 26 años y Martín 41. Catarina consideraba su matrimonio como una tarea asignada por Dios. Aunque no se casó por amor, se convirtió en un matrimonio afectuoso, feliz, una poderosa historia de amor. La pareja se esforzó en establecer un buen ejemplo de fortaleza marital para todos los demás reformadores. Se alojaron en lo que solía ser el dormitorio de frailes en Wittenberg, un regalo de bodas. La nueva vida de Catarina consistía en dirigir y administrar las vastas propiedades del antiguo monasterio, transformado en una casa de hospedaje medieval, habitada con visitantes y estudiantes internos que buscaban audiencia con su esposo. Sus tareas también incluían jardinería, cocina, cría y venta de ganado, y el funcionamiento de un pequeño negocio para ayudar y dar provisión a las familias más pobres. Cuando la enfermedad barrió con el pueblo, Catarina también puso en cooperación un hospital y ministró junto con las enfermeras. Lutero llamaba a su esposa la jefa de Sulzdorf, haciendo referencia al nombre de su granja. También la estrella de la mañana de Wittenberg, por su costumbre de levantarse antes del amanecer. Ambos, Martín y Catarina, tenían una personalidad fuerte. A ella se le describe como enérgica y Martín en ocasiones la consideraba un poco orgullosa. Pero muchas historias describen los intentos de Catarina por enseñar modales a Martín, que venía de una familia campesina. Como muchas parejas batallaban por las finanzas, Martín descubrió que en un buen matrimonio los esposos necesitaban tomar en cuenta los deseos de sus esposas. Pero Martín reservaba otros nombres para llamar a su adorada esposa, incluyendo Amada, mi amor verdadero y con frecuencia mi encantadora Cate. Amaba su iniciativa, su dedicatoria, hasta el último detalle y su fidelidad a Cristo. Se dice que la labor de Catarina como esposa de Lutero corría en paralelo con las enseñanzas que Martín impartía sobre el matrimonio y su impacto sobre la reforma protestante. Fue una mujer conocida por su sabiduría. Martín también respetaba a su cati, no solo por sus deberes en la finca, sino por su gran sabiduría. Catarina dirigía remodelaciones en los edificios para acomodar sus operaciones que estaban en crecimiento. Después de que Martín muriera en 1546, Catarina estaba desolada y escribió Dios sabe que cuando pienso en haberlo perdido, no puedo hablar ni escribir de todos mi sufrimiento. Martín dio testimonio, no hay compañía, comunión, ni relación más encantadora, amigable y amorosa que la de un buen matrimonio. Más allá de su extraordinaria historia de amor, el mayor legado de Catarina fue la fortaleza, la fidelidad y el ejemplo piadoso para la iglesia y todas las mujeres. Murió en el año de 1552 de 53 años de edad. Gracias.